Pensemos 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 No sé Cuando regresaré No sé Si yo te encontraré Solo sé Que ahora yo Cuento día Por día Y para estar Solo yo Vento aquí Junto a ti Pensemos Solo en nosotros cuando se oculta El sol Sin olvidar la promesa Que un día nos unió No sé Cuando regresaré Cuando regresaré No sé Si yo te encontraré Solo sé Que ahora yo Cuento día Por día Por día Por día Por día Por día Junto a ti Junto a ti Pensemos Solo en nosotros Cuando se oculta El sol Sin olvidar la promesa Que un día nos unió 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 Unió